Bueno, pues seguimos dialogando con los hermanos de Ecuador, tenemos pues a un compañero de Cuarruinari, le decimos buenas tardes para que se presente y pues qué mensaje deja de este encuentro que se ha generado pues en educación propia aquí en el departamento de Nariño. Sí, muy buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto poderme dirigir y saludar a todos los hermanos pastos, especialmente de aquí de este lado y a todos quienes están en este hermoso territorio. Mi nombre es Milton Carapaz, soy vicepresidente de Binacional de los Pastos. Actualmente, de igual manera, estoy desempeñándome como dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador. Hemos tenido la oportunidad de estar minguiando en este gran evento organizado por los hermanos de las autoridades indígenas de Colombia, AICOS, y invitados pues a tratar de compartir experiencias con lo que tiene que ver con la creación de la Universidad del Sur de los Pastos. Yo he compartido aquí con los compañeros y para mí ha sido una brillante oportunidad. Actualmente estoy desempeñándome como docente, tengo 40 años de experiencia y esos 40 años los hemos reducido en unos pocos minutos y hemos recomendado algunas situaciones que son importantes para que este proyecto salga en adelante. Yo creo que en esta crisis de educación que tenemos específicamente en la educación superior universitaria, ya era momento que en esta frontera entre Ecuador y Colombia se vaya planteando la creación de esta nueva universidad que sin llegar a dudas se va a constituir en la alternativa de desarrollo de nuestra comunidad. Y lo que hemos hablado acá, yo creo que esta calidad que tiene que trascender y debe constituirse en este semillero donde van a salir muchos profesionales. Eso aspiramos, los pastos, si nos revisamos como cultura, reconocemos que tenemos nuestro origen en un pueblo milenario lleno de mucha educación, de mucha trascendencia y lo miramos en toda esa cerámica, en esa sabiduría que los abuelos nos han dejado y eso nos permite a repensarnos, nos permite a buscar esos nuevos horizontes, a mirar de que esta madre territorio necesita de que sus hijos, de que sus pastos piensen en esa nueva educación. Y eso es lo que hemos hecho en estos dos días y pensamos de que esta conformación, esta estructuración, todas estas ideas van a servir de mucho y queremos ver florecer esta gran iniciativa. Así que de parte de los pastos del Ecuador, nuevamente reiteramos ese saludo y estaremos a la conversación en esa minga permanente. Hemos de estar recorriendo estos chaqueñanes y con seguridad decimos que este va a ser un sueño que tiene que cristalizarse. Los pastos tienen derecho, los pastos tienen sueños y creo que en esta vez se está dando el paso correcto.